El chocón sigue todo el mundo, va, quizás sea Dios o sea, roca de flor Y ahora que llegas de tu cuerpo, te entregas todo está a otro Si miras un poco con los ojos y el alma debajo de esta máscara aquí Si observa la luz, conserva la calma, todo está bajo control Siempre estás quedándote pegado a radio, televisión, hipnotizado Siempre estás quedándote pegado a radio, televisión, hipnotizado Todo está bajo control Todo está bajo control Todo debe de volver, si este espar de tranquilo, la cosa no da para más Si el mundo se arrastra y hay más biocracia, es la democracia del compuesto Es por luchar que amigo, lo adorar en vivo, con esta frase tu razón Si quieres defenderte, me pide tu máscara una y una y otra vez Siempre estás quedándote pegado a radio, televisión, hipnotizado Siempre estás quedándote pegado a radio, televisión, hipnotizado ¿Dónde está bajo control? Todo está bajo control 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 ¡Oh! Todo está bajo control